Bienvenidos, aquí estoy. Les quiero presentar a mi invitada, ella es bogotana colombiana, Carolina Amaya. Yo siempre digo que es la artista, la muralista que está trayendo todos estos colores que tantos necesitamos, toda esta vitalidad y esperanza que tanto necesitamos en estos días, no solo en Alemania, sino en el mundo entero. Se hizo famosa a través de estos colores. Ha decorado con su arte las grandes intersecciones de Hamburgo, de Múnich y de la capital alemana. Nos está esperando en su atelier, nos está esperando en su galería. Les quiero mostrar de qué colores estoy hablando. Seguramente ustedes me van a entender. Bienvenidos, aquí estoy. Carolina Amaya está con nosotros. Y ahora sí se las quiero presentar. Karen, aquí estoy, a Carolina Amaya en la galería que está exponiendo sus maravillosos murales con estos colores tan esperanzadores y que han dado mucha alegría en este invierno berlinés porque tus murales han decorado las calles principales y las intersecciones principales de la capital alemana. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Gracias por todo este color que tenemos atrás tuyo. Bueno, Piaty, muchísimas gracias por la invitación y a todos. Bogotana. Bogotana. ¿Cuántos años que vivís acá? Contale a la gente porque a mí me parece sumamente interesante ver estos murales que en Berlín no es un lugar muy típico de colores y de repente vas caminando por la calle y te encontrás con estos colores colombianos y fue lo que me pasó. Pero, ¿quién es este artista? ¿Quién es este artista o quién es este artista que está detrás de esto? Y te descubrimos a blog, Carolina. No, yo llego acá tres años y medio. Es poco tiempo para... Es muy poco tiempo. Y ha sido como una cantidad de cosas que han venido sucediendo. Muy agradecida con la ciudad, con mi familia, tanto en Colombia como en Berlín. Yo tengo familia acá también, mis amigos, la galería Z22. Todos me han estado abriendo un poco el espacio para poder estar acá. A mí me interesó mucho quizás presentar un aspecto del arte que quizás no se habla mucho. Para mí era relativamente nuevo. A través de tu persona, Carolina, y a través de tu obra y de tu arte, darme cuenta que los grandes centros comerciales, que los grandes centros de compras, de las grandes galerías, estas tan emblemáticas que hay en Europa, vamos a nombrar algunas, por ejemplo, como Harrods en Londres, qué sé yo, las galerías Lafayette en París, KDV, aquí en la capital alemana, que es un gran emblema, tienen una curaduría de arte donde invitan a artistas a decorar con sus murales los escaparates para la ropa de alta calidad. Y eso me pareció una mezcla maravillosa que vos ofrecés a esta ciudad entre el high standard o de caro, de ropa cara, y el street art que vos ofrecés. Sí, sí, la verdad, para mí fue fascinante cuando me llamaron este año, gracias a la agencia Street Art Berlin, ellos básicamente hicieron la curaduría mediante el grupo KDV y pudimos 10 artistas internacionales estar presentes, digamos, en la calle, transformar... Esos enormes escaparates, estamos hablando de grandes centros de compras, pesados en el nombre, ¿no? Aproximadamente 9.000 personas diarias, bueno, ahorita en tema de corona es un poco complejo, pero sí tuvimos muchísima audiencia, pues, digamos, caminando. ¿Y qué te decía la gente de estos colores en la intersección donde más pasa la gente aquí en Berlín, que es el centro de compras y estos escaparates y estos murales estaban decorados por Carolina Amaya? Pues, yo lo que le digo a las personas es que cuando ellos están al frente de la vitrina, del showcase, es como un shot de vodka, es como quiere inyectarte energía, porque precisamente eso es lo que siento que ahorita estamos necesitando, como mucha energía, mucha vibración, porque los seres humanos somos energía. Esto es una inyección de energía lo que tenemos acá atrás nuestro. ¿Nos lo podés contar qué tiene que ver esto con vos, con Berlín? ¿Tiene que ver con Berlín estos murales que vos, como colombiana, estás produciendo para el berlinés? Sí, sí, exactamente. Este es un cuadro que tiene 20 cambas, está compuesto por 20 cambas y este es un trabajo que se llama Nativos de la Felicidad o Natives of Happiness, porque todos somos nativos en el mundo de la felicidad, en el campo de la felicidad. Y al venir a Berlín me encontré con una cantidad de emociones y sensaciones fuertes, como tristeza, frustración, porque al principio no es fácil, pero después empecé a combinarla con emociones positivas y me di cuenta que precisamente la felicidad es una decisión de vida y es algo que todos los seres humanos tenemos el derecho a ser felices, pero ser feliz se trata no de sonreír, sino de poder entender y abrazar todas tus emociones, tus sentimientos, y poder aprender de ellos. Y ese pedacito de felicidad fue encontrado aquí... En Berlín. ...por alemanes que te han descubierto... Por alemanes, sí, sí, exactamente, es una combinación. ¿Qué es lo que interesa? Son los colores que vos presentás, que yo no sé si dirían que son colores colombianos, no puede decir colores colombianos, pero son colores fuertes. Son colores fuertes, sí. Son colores fuertes, es la Colombia adquirida. Sí, exactamente, es mi patria porque amo a Colombia y siempre viviré súper orgullosa y súper feliz de serlo y nunca voy a dejar de serlo. Es algo como que está implantado en el corazón. Pero sí, los alemanes, las personas... ¿Pero qué Colombia quieres presentar acá a través de la felicidad aquí en Berlín con tu trabajo? La Colombia energética, la Colombia positiva, la Colombia que no se rinde, la Colombia que está luchando, la Colombia que está exigiendo sus derechos, la Colombia que está exigiendo un sistema educativo mejor, por una Colombia que está soñando con que no asesinen más a la población en general. Y yo veo todo esto aquí, veo maravillosos colores. Contame, ¿qué Colombia es? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es primero un reconocimiento a las culturas indígenas, específicamente al agua, porque he empezado una investigación de la mano con Oscar Ortiz, él es un indígena de la cultura agua. Agua, agua. Tengo que explicar, porque hay mucha gente que no solamente es colombiana, que no se está viendo, sino que se está viendo, por ejemplo, en Argentina, en Chile. Yo sé lo que son los aguas, pero te lo dejo a vos, porque es maravilloso. Sí, es maravilloso y créeme que yo también soy, hasta ahora estoy empezando a entrar en el conocimiento. Son varias culturas. ¿Y ellos viven en la frontera? Es frontera Ecuador-Colombia y se llama el grupo Agua, son la comunidad Agua, digamos. Ellos tienen bastantes tradiciones, así como todas las culturas indígenas, pero por ahora empecé con ellos porque tengo un contacto directo y quiero transmitir en realidad lo que es esta cultura y lo que están desarrollando. Entonces, todo el cuadro está dividido en 20 escenas y cada escena lo que busca es mostrar, difundir, compartir, enseñar, porque también esta es una obra educativa para las nuevas generaciones, sobre todas estas tradiciones y sobre la realidad que está ocurriendo con respecto a las minas antipersonales. Entonces, cuando vienen los grupos guerrilleros y asesinan a nuestras culturas indígenas, lo que pasa es que se está acabando con la lengua y al acabarse la lengua, pues se acaba básicamente toda una cultura y toda una fuerza que viene cargada de conocimiento desde hace millones de años. Está profundo todo lo que estás contando. Es todo relacionado al mismo tiempo con el street art y todo relacionado también al consumo, a los escaparates, a los grandes centros comerciales. ¿Cómo se une todo este universalismo tuyo, Carolina? Pues yo creo que para mí es muy importante como artista no solamente hacer lo que siento como artista, sino de difundir, de transmitir las cosas que las personas no tienen conocimiento estando acá. ¿Cuál es la Colombia que te gustaría mostrar o cuál es tu Colombia? ¿Cuál es la Colombia que quieres explicar? Mi Colombia es una Colombia... ¿Cómo está dividida tu Colombia? Bueno, para mí Colombia está dividida en tres geografías. La geografía de los indígenas, la geografía de los campesinos y la geografía urbana. Entre las tres geografías estamos totalmente separados. Y esto creo que nosotros, siendo los mismos colombianos, no tenemos conocimiento de esto. Entonces, precisamente lo que yo quiero es como tratar de integrar este conocimiento, tratar de trabajar... Con problemas diferentes, con realidades variadas. Sí, todos tenemos unas realidades supremamente diferentes porque somos seres humanos independientes y esto nos hace ser totalmente distintos al mismo tiempo. Pero vivimos y habitamos una misma madre, que es la madre tierra. Y precisamente lo que buscan... Que es la violencia en la urbanidad, que es la violencia en el campo, que es la violencia indígena. Exactamente. Mientras que para mí, estando en la ciudad, paz es que no me roben el celular. Para otra persona, en los campesinos o los grupos indígenas, es que no asesinen a sus mujeres, no violen a sus mujeres, no recluten a sus hijos para asesinar a más personas. Y esto es lo que está pasando desde hace mucho tiempo. Entonces, yo me veo con la responsabilidad como ser humano, como artista y como mujer de poder compartir y llevar estos pedacitos... Hay interés por tus colores, hay interés por tus murales, hay interés por toda esta alegría, hay interés por toda esta historia que vos me estás contando. ¿Quién escucha esta historia aquí en Alemania? Pues yo siento que hasta ahora estoy empezando como a de verdad tener la oportunidad de mostrarlo porque yo voy a seguir profundamente trabajando en estos temas, además porque todo está relacionado con específicamente el erotismo. Porque la razón... ¿Es una ciudad erótica? Es supremamente erótica. Pero erótica no solamente en cuanto a la sexualidad, netamente, sino en cuanto al empoderamiento que tienes tú como ser humano, en cuanto a la libertad de expresión. Y esto es lo más erótico, o sea, la naturaleza es la expresión máxima del erotismo. Y esto no tiene nada que ver con sexualidad, ni con genitales, ni con lo que a nosotros se nos viene... La primera cosa que se nos viene a la mente es esto. Y es algo un poco mucho más profundo de la existencia humana. ¿Ser colombiana es lo mismo ser colombiana allá que ser colombiana acá? Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Lo que pasa es que la expresión cambia. Yo tuve la oportunidad de venir a Berlín a conocer el arte que hago, a reencontrar con las cosas que yo hacía, pero realmente me encontré fue conmigo misma. Y si yo voy a Colombia, probablemente yo voy a ser la misma. Pero estando en Colombia no me pude desarrollar como me vengo desarrollando acá, estando en Berlín. Seguramente no. ¿Por qué? Bueno, creo que hay varias razones... Que alguien que quiera escuchar por qué Berlín, por qué todos los artistas vienen a Berlín. Bueno... Bueno, no todos, pero bueno, sí, casi todos vienen y muchos tienen éxito. Sí. Que es lo que Berlín también te ofrece. Yo creo que es una energía, es la energía de las personas que habitan la ciudad. Aquí la diferencia es aceptada, el ser diferente es aceptado. El ser normal es aburrido, ¿sí? Es como una metáfora bastante interesante. Entonces, cuando tú vienes acá, te enfrentas como un espejo primero a ti mismo. Y eso muchas veces no es fácil. Es difícil encontrar este lugar. Es muy difícil. Como artista colombiana. Llegar a tu felicidad. Para mí la felicidad es cuando tú logras como abrazar esta situación de angustia, de autoestima baja, de inseguridad y poder entender. Yo tuve una cena con mi tristeza hace dos años y medio. Yo la invité y yo le dije, mamacita, venga, siéntese acá. Me fui a un restaurante, puse una silla y llegó el señor, el mesero y me dijo, ¿qué quieres? Un vino, estoy esperando a mi invitada que ya viene. Pusimos los dos vinos, los dos platos y yo la enfrenté y le dije, bueno, ¿tú qué quieres de mí? ¿Quién eres tú? Y esto en Berlín. Esto fue en Berlín, sí, esto fue hace dos años. Y al enfrentarme con esta tristeza fue lo más lindo que me pudo suceder porque entendí que esta tristeza hace parte de quién soy yo. Y yo no busco una felicidad falsa, yo busco una felicidad llena de realidades, llena de pureza. ¿Y cómo es el trabajo en conjunto aquí, por ejemplo, en Berlín, con las galerías, con los alemanes que se interesan por tu trabajo? ¿Cómo es esta relación de empleador-empleado? Pues yo pienso que es una relación muy directa. Volviendo el interés que hay por Colombia. ¿Vos crees que hay un interés muy grande por Colombia? Yo creo que no hay. Yo creo que también es una razón por qué estamos haciendo una entrevista con vos, Carolina, y por qué estás decorando con tus murales la capital alemana con estos colores, con la historia, con las realidades de tu país. Pero también al mismo tiempo hay un interés muy, pero muy grande por Colombia. Sí. ¿Sabes por qué? Yo pienso que es otra vez por la energía. Porque cuando tú entras a un sitio y tú expandes tu energía, esto llama la atención. Y las personas están distintos, somos tan diferentes, somos un mundo de colores y de movimiento, mientras que acá en Alemania son mucho más estructurados, mucho más ordenados, mucho más esquemáticos. Y yo creo que la combinación de las cosas es maravillosa. Y creo que por eso me siento tan feliz de estar acá. Porque logré encontrar una sociedad totalmente estable, ordenada y al mismo tiempo libre. Y esta combinación es como un extremo, ¿no? Es como el blanco y el negro. Y tal vez por eso también uso estos colores que son llevados a un punto de vibración muy alta. Porque... Es impresionante la vibración que estoy sintiendo acá con estos colores. Y mire que uno está acostumbrado, ¿no? No, uno no está acostumbrado. Que te vienen y como que te abrazan, ¿no? Y es ese abrazo que uno también está necesitando tanto cuando uno no vive en su tierra, cuando uno no, cuando los inviernos son largos, los inviernos son duros, pero has encontrado definitivamente tu lugar en el mundo. ¿Qué viene más? Estabas trabajando con los artistas indígenas en la frontera con Ecuador. ¿Qué más? Bueno, con ellos... ¿Qué te gustaría mostrar a los berlineses, a los alemanes? Por ejemplo, mira, hay un tema y es el tema dentro de la cultura guá, es el tema de la fertilidad. Esta historia me va a parecer hermosa y es que cuando las mujeres tienen sus hijos, ellos tienen sus hijos en una roca y cuando sacan al hijo, cortan el cordón umbilical y este cordón umbilical lo ponen debajo de la tierra para que el niño pueda estar conectado siempre con el universo y mantener su luz directa. Esta, cuando me enteré de todo esto, yo decía, esto tenemos que compartirlo porque esto es algo que es mágico, es hermoso. Y eso tú lo puedes ver acá en uno de los fragmentos, digamos, del cuadro. Porque precisamente reconocer a la cultura se trata de contar estas historias de una forma visual, de una forma de experiencia. En el opening de la exposición vino una niña, ella tendría cuatro años, habla en alemán y dice, mamá, babies, babies, y señala. Y yo dije, guau, esto ya es una gran conexión que está empezando a suceder, digamos. ¿Qué pasa con toda la expresión artística en estos momentos en Colombia? Que estamos pasando, no solamente en Colombia, sino que estamos pasando ya por la pandemia, una etapa muy difícil en América Latina, plus la historia detrás de tu país con 60 años de conflicto armado, ¿no? Y un momento de gran efervescencia mundial en el 2016-17 con el tratado de paz donde todo el mundo era también la energía que venía de Colombia. Era la esperanza. ¿Qué pasó con toda energía? ¿Qué pasó con toda esperanza? ¿Qué pasó con Colombia? ¿Qué pasó con la expresión artística allí? Bueno, yo pienso que hay muchos artistas que están o estamos trabajando estando en el país o estando afuera. Siento que hay mucha gente queriendo trabajar, hay muchos artistas, muchos curadores, galeristas que están luchando, digamos, por generar estos cambios y estas transformaciones en la sociedad. Pero definitivamente el cambio para mí tiene que venir desde una perspectiva netamente individual inicialmente. La luz, la transformación es una semilla. Sí, pero en una sociedad tan agritada, en una sociedad tan polarizada como las nuestras, esto es sumamente... Es muy complejo, pero creo que si nosotros o las personas que tenemos la posibilidad de mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida, tenemos la responsabilidad de contribuir con la felicidad de otros. Y por eso este proyecto que se llama Nativos de la Felicidad es un proyecto que no es solamente una pintura, está transformado en una instalación, está transformado en una pintura, en un dibujo, pero quiero transformarlo en un proyecto educativo, precisamente para las personas, especialmente de mi país obviamente, pero mundialmente que no pueden o que no saben cómo manejar sus emociones, que no saben cómo entenderse a sí mismo y mediante el color, ahí viene como toda esa psicología y todo este conjunto de experiencias, cómo podemos aprender a ser mejores seres humanos. Bueno, estamos escuchando y yo me pregunto si hablas alemán. Ein bisschen. Ich spreche ein bisschen. Ich lerne jetzt. Y a la gente que te está escuchando en Colombia, en muchas partes de América Latina, que también les gustaría encontrar un hueco en esta sociedad donde el ambiente artístico es tan abierto y donde hay lugar para hacer mucho performance y muchas cosas interesantes y diferentes. ¿Qué le decís a la gente? Bueno, yo pienso que hay que mantener la esperanza siempre. Yo cuando tenía 15 años tuve un tumor en la cabeza, en la silla de la hipófisis y nada me detuvo para 25 años después estar acá, haciendo lo que amo. Entonces creo que este es el mensaje más importante. Siempre van a existir problemas, siempre van a haber cosas que existen a nuestro alrededor que nos están cortando un poco la posibilidad de hacer, pero está en uno decidir hacer las cosas y salir de la victimización un poco, porque el miedo tiene dos caras, el miedo funcional o el miedo victimizado. Entonces yo como ser humano puedo, sí puedo, porque estoy segura que hay muchas personas que no pueden tomar estas decisiones. Si yo puedo tomar la decisión, yo corro hacia el lado funcional y transformo estos miedos, transformo estas situaciones en algo positivo, no solo para mí, sino para el otro. Y creo que siendo mucho más compasivo, siendo mucho más abiertos, entendiendo al otro, escuchando al otro, estoy segura que la sociedad puede cambiar. ¿Esta es una sociedad que está abierta para el otro? Sí. ¿Vos decís que sí? Yo lo siento, lo vivo, pero esta es una perspectiva muy íntima, muy personal. De pronto, 80 millones de personas digan no, pero yo pienso que la sociedad se abre desde que tú abras también el camino. Pero si tú llegas a una sociedad y tú estás de una, no, es que no se puede, es que no, es que mire este, no hace, mira lo que pasa cuando yo señalo al otro. Tres dedos me señalan a mí. Bueno, esta es una sociedad señaladora. ¿Cómo manejas eso? No, es algo que no, a mí no me afecta, porque entendí que nada es personal. Y si a mí me señalan, por ser latinoamericana, o por ser mujer, o por lo que sea que me estén señalando, o por ser colombiana, mira, para mí es como, yo lo paso, es algo que a mí no me, porque a mí no me puede tocar. Si a mí me toca, estaría debajo de la cama deprimida. ¿Lo sentiste por ser colombiana? ¿Sigue siendo el tema de Colombia? Ya no, ya no, apliquemos que ya no, que basta con la barbaridad. Ya no, ya no, ya no, créeme que ya no, pero también fue porque yo cambié. Al principio yo era como, uy, sí, uy, se siente uno como, y al principio fue duro, a mí me tocó comer arroz y huevo, como nos toca a muchos al empezar, y yo feliz. ¿Qué fue lo más, a ver, ay no, con final feliz, por favor. Todo ha tenido, mira, por ejemplo, todo ha tenido un final feliz, que eso es lo mágico. Sí, algo, por ejemplo, mira. ¿Qué te resulta? Yo a mí siempre me voy a preguntar, la gente. Mira, por ejemplo, ahorita que estaba haciendo el montaje para la instalación de KDB, se me acabó el papel. El centro comercial, esta gran intersección donde están los murales de Carolina. Sí, se me acabó el papel, porque yo decidí hacerlo todo con papel, todo fue cortado a mano, mil quinientas piezas cortadas a mano, tuve seis días para instalar todo, montada en las grúas, sola, hágale esto, tal, 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 otro, y se me acabó el papel faltando una semana para poder tener todo listo, y yo dije, Dios mío, bueno, yo llamé a todos los locales en plena pandemia, es muy complejo porque toca online, esperar tres días, ir por el papel, tal, 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 y yo dije, bueno, no importa. Me conseguí el teléfono del dueño de la empresa en West Germany. ¿West Germany? Marfa Janssen. En Alemania Occidental. Marfa Janssen, es el nombre de estos maravillosos seres humanos. Y yo les escribí un email y les dije, por favor, miran, estoy buscando 100 hojas de papel grandes, amo tu papel, es increíble. Porque si no, uno de los mayores centros comerciales de Europa no va a tener lista la estandería. Sí, exactamente. Y entonces yo le dije, mira, por favor, ayúdame, necesito conseguir este papel. Él me responde, Frank, se llama él, y me dice, mira, desafortunadamente nosotros solo trabajamos para empresas grandes. Y yo dije, yo no acepto un no. Yo le mandé un email otra vez. Y vas a un no raro. Sí, yo le dije, mira, Frank, qué pena contigo, pero yo soy una empresa grande, así que no puedo aceptar un no por respuesta, estoy haciendo esta instalación para este, 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 necesito 100 hojas, por favor, ayúdame. No acepto un no. Y él me dice, y me responde el email, me encanta tu actitud, ¿sabes qué? Te voy a dar de regalo las 100 hojas y yo te lo voy a esponsorear. ¡Fantástico! Y yo me puse a llorar, porque pues uno estando solo, medio balbuceando el alemán, y pues igual la gente ha sido muy colaborativa. Yo acá siempre he encontrado personas súper colaborativas. El ambiente artístico igual es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Acá los artistas se colaboran, se ayudan. Si uno termina primero el otro baile, dice, te ayudo, necesitas hilfe, lo que sea, ta, ta, ta. Hilfe es ayuda. ¿Por qué viene esa ayuda de una sociedad donde por ahí no es tan empática? De pronto por el pasado, ¿no? Yo creo que el pasado todavía pesa mucho para los alemanes. Entonces creo que ellos también tratan de abrirse y de promocionar lo que está pasando. Las nuevas generaciones están empoderando en ser sociedades mucho más colectivas, mucho más colaborativas. Bueno, Carolina, no solamente en Berlín, has tenido estas grandes exposiciones, sino también en grandes centros de compras en Múnich, en Hamburgo. Te aman en Alemania. Hace tres años que estás y estás decorando con estos colores el país entero. Bienvenidos sean tus trabajos. Más, más color, más colorido, más historias de Latinoamérica, más historias también de tu país. Y cuando vayas para allá, ¿qué te vas a llevar de toda esta experiencia? Cuando te vayas de vacaciones, porque me imagino te vamos a mantener acá. Ah, no, claro, yo acá me quedo. De vacaciones, espero ir pronto porque extraño mucho a mi familia ya de dos años. Yo tuve la oportunidad de tener una familia muy unida. Mi papá, mi mamá, mi hermana, todos somos súper, súper unidos. Entonces yo esperaría irme pronto. Sí, la clásica pregunta que ya no me gusta más ni preguntar, pero la voy a hacer. Porque a la gente le gusta, ¿qué se extraña más? Piénsate algo. Mira que es mucho. Esta es una pregunta que se han contestado muchos invitados. Así que pensate algo así. Definitivamente el tamal. No hay nada. Respuesta número 300 de los 300 últimos invitados colombianos, venezolanos. También que deben tener. El tamal. El tamal es algo que, ay Dios mío, es energía pura. Es energía pura. Es energía pura. De hecho el tamal está por acá también. Por acá en el cuadro. Bueno, muchísimas gracias en esta maravillosa galería en el centro de Berlín, donde tenemos a esta gran artista, Carolina Amaya, colombiana, bogotana. Ya la escucharon hablar trayendo con sus murales y con su arte toda esta esperanza, todas estas increíbles historias que se van olvidando quizás en el camino y que vale la pena recordar sobre nuestras realidades latinoamericanas y a mí lo que más me gustó es caminar por las calles de Berlín, se los digo de verdad, y ver estos maravillosos colores que me llenan de alegría y me llenan el corazón. Carolina Amaya, muchísimas gracias. No te a ti. Gracias a la semana que viene en Aquí Estoy. Muchas gracias.